Sin fronteras con Reina Luna El sistema colapsó, la patrulla fronteriza ya no tiene capacidad para procesar a tanto inmigrante y los está liberando en las centrales camioneras del sur de Texas. No es solo la crisis de seguridad que he cubierto hoy, sino que es la crisis humanitaria. Son niños, son familias. El sistema no fue construido para proteger a estas poblaciones vulnerables que se desplazan a través de nuestra frontera. La secretaria Nelson estuvo en McAllen, Texas y acompañó de sheriffs del centro y norte del estado para reactivar el programa 287G con el que las policías locales pueden buscar inmigrantes delincuentes. El programa no funciona en la frontera. Es como una herramienta de procesar a estos individuos que están quebrando la ley, que entran aquí a legal y causando crimen. Frente a las oficinas de aduanas y protección fronteriza en McAllen, donde la secretaria dialogaba con los sheriffs, decenas de inmigrantes protestaban por el programa en cuestión. Los sheriffs de la frontera no necesitan al contrato 287G por la razón de que ellos ya tienen a ICE en las cárceles. Los que están aquí son sheriffs que son afuera de la frontera. Son los que ellos sí necesitan lo de la 287G. Los acumularon para tener cientos o más de mil, soltarlos, liberarlos de golpe y que parezca que está la situación caótica, que hay una crisis, para justificar la emergencia nacional que declaró el presidente hace unas semanas. Mientras tanto, en las centrales de autobuses, los inmigrantes cuentan que estuvieron encerrados en los centros de detención por varios días. Estuvimos como cerca de unos cinco días allí bajo el hielo. Unos cinco días. En la práctica, los agentes de la patrulla fronteriza están capturando inmigrantes y los están liberando, solo que con una diferencia, sin grillete. Y sin ellos, el gobierno no sabrá cómo localizarlos en el futuro. Oiga, le pusieron grillete en los pies. ¿Me quiere enseñar? Después de su breve charla con los medios y su larga plática con los sheriffs, la secretaria regresó a Washington. Desde McAllen, Texas, Reina Luna. Si, el gobierno no se piensa, no se piensa. ¿Seburnete?